Casi siempre los ojos están rojos, cada vez que prendo me despojo Tú solo dime dónde y te reconozco, mami yo que tú escojo La cartera con la doble C, quema esta vuelta pues ya no puede ser Salgo a estar y mata se quita en el brasier Son billetas de cincuenta y cien pa' explotarlo con todos los que conmigo estuvieron fiel Ahora estamos en otro nivel, tú te quitas tú y yo te lo voy a poner Hay un par de gente que quiere meter, pero a ti yo te doy cinco estrellas más como un hotel Subimos de level, sin bregar tu nivel, bichotes legales, imposible que...